Lucía Méndez nació en 1955. En el año 1992 filmó la novela Marielena. En la novela Marielena ella se enamora de su jefe, Eduardo Yañez, si no me equivoco. Pero el jefe es casado. En una escena terrible, llega un día la esposa al trabajo y pregunta por su marido. Y ella le dice, fulanito no está, con cara de, somos muy cercanos fulanito y yo. La esposa sospecha de Marielena. Y entonces le hace un pequeño discurso acerca de cómo ella, que es una mujer mayor, ama tanto a su esposo. Cómo es el hombre de su vida. Cómo daría su vida por él. Y le dice, tú no puedes entender lo que yo siento porque tú eres tan joven. Marielena le dice con voz de cuarto de secundaria, no señora, ya no soy tan joven. Ya tengo 26 años. Lucía Méndez en ese momento estaba cerca de los 40. Un queridísimo amigo mío, Ernesto Stowers y yo, siempre decíamos, como se dice de todo aquel que se quita los años, 26 años en cada pierna. Bueno, hoy yo he alcanzado a Lucía Méndez en Marielena porque cumplo 52, así que tengo 26 años en cada pierna. No.